El alcalde de esta ciudad de San Francisco de Macorísa, Alestías, anunció la construcción de una funeraria que será de suma importancia para el sector Vista al Valle. Entonces hemos visto este espacio que está acá, que detrás está nuestro cementerio, que podríamos nosotros muy bien, un sueño nuestro, ponerle una funeraria a Vista al Valle. Una funeraria para que los restos de las personas, pues que lamentablemente los parientes tengan que darle el último adiós, sea acá su acogida y su despedida. Los regidores también consideraron necesaria la construcción de dicha funeraria en el sector Vista al Valle. El apoyo de todos nosotros los regidores, porque nos identificamos que aquí hay muchas familias que necesitan de ese apoyo. Esa funeraria que se pretende hacer aquí, donde estamos hoy inaugurando lo que son nueve encementados de callejones y aceras y contenes, nosotros entendemos que debemos hacer más. Y en ETN, su noticiero regional, Robinson Polanco.